¿Qué es lo que se ha hecho en el deporte? Y después la confianza que nos dan las familias, insisto, de cuidar nada más y nada menos que un elemento muy preciado como son sus hijos. Así que a nosotros eso nos pone muy contentos. Chicos, me cuentan, ¿qué es lo que más les gusta hacer acá en la colonia? Fútbol. Sí, fútbol, ir a la pileta, sí, eso es lo básico. Juegos al gole, de todo jugamos. La pileta está buenísima, ¿no? Para el calor. Sí, está buenísima. Hacemos carreras, no hacemos nada, no hacemos nada. Bueno, pero se divierten, ¿no? Sí. ¿En eso coinciden todos? Sí, todos, todos. Bueno, además de acá se repiten 16 lugares. Y además tenemos algunas estrellitas que son, por ejemplo, Polideportivo de la Isla, hoy con más de 400 chicos que hacen recorridos con lanchas que provee el municipio y que además van por todos los arroyos y por todos los ríos importantes. Ecosol, que es un polideportivo exclusivo para nuestros adultos mayores, que en definitiva vienen todo el año a Ecosol o que van a los polideportivos y que por ahí sus hijos, sus nietos se van de vacaciones, se quedan solos y en vez de enfrentar la soledad o ver la televisión, vuelven a elegir el polideportivo. Y Almirante Brown con el programa de Deporte y Arte inclusivo, con más de 350 chicos con diferentes discapacidades, que nos siguen dando un orgullo enorme y que siguen viniendo a compartir y estar. Le decimos al vecino que no se quede, que no le dé fiaca, que venga, que se acerque al polideportivo. Las administraciones están abiertas a partir de las 8 de la mañana, casi hasta las 20 horas en la mayoría de los polideportivos, que se acerque, que siempre hay una actividad y una mano atendida para que nosotros podamos estar al lado de ellos.